Para inicios del año estaba previsto el mantenimiento capital al bloque número 4, actualmente limitado a 100 de 158 MW, su capacidad de diseño. Tenía como objetivo fundamental resolver un grupo de problemas que tenemos en la caldera, sobre todo en la superficie de intercambio del sobrecalentador y el recalentador, y esa intervención, por situaciones propias del Sistema Electroenergético Nacional, se postergó para el segundo semestre. Hoy la unidad número 4 está presentando algunas dificultades con ese agregado y se ha tomado la decisión de cuando concluya un mantenimiento de la unidad de Felton, hacer una intervención. Tras el mantenimiento de Mariel, la secuencia de reparaciones del Sistema de Generación Térmica anuncia labores en la planta de Felton, a la que seguirá a finales de mayo este bloque de la Cienfueguera Carlos Manuel de Céspedes, trabajos previstos para 35 días. Tenemos hoy terminada la fabricación del sobrecalentador y el recalentador completo. Y el sobrecalentador, la sección de entrada del economizador de la unidad número 4, también está en un proceso de fabricación que debe también sustituirse. En esa intervención se están construyendo los talleres de la INSEE y esperamos que ese agregado pueda durar otros 20 años más. Entre tanto, la planta con menos tiempo de interrupciones del país mantiene la generación también en la unidad número 3 con 145 megawatts y regulando el Sistema Nacional. Inmari Barcia, Notisur.